¿Qué es la iniciativa de la Prensa? Gracias a los compañeros y compañeras que me acompañan aquí, a todos vosotros y vosotras y a la gente que está fuera y que no ha podido entrar. No esperábamos una respuesta tan amplia a este llamamiento. Si no acabamos de tarde saldré a dirigir unas palabras a los compañeros que nos esperan fuera. Quiero agradecer también a la gente que ha venido desde muy lejos para acompañarnos en esta rueda de prensa y en esta presentación. Es evidente que no es el momento de que me extienda en una definición sobre la situación que se vive. Creo que habéis escuchado hacerlo bastantes veces durante el último año. Diré solamente dos cosas. La primera es que parece que esta crisis se ha convertido en la mejor excusa para que una minoría de privilegiados lleve a cabo un proceso de secuestro de la democracia y de destrucción de los derechos sociales. La segunda cosa que diré en este momento, defender lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es poco menos que revolucionario. El problema no es que el Gobierno sea de derechas. El problema es que el Gobierno, esos títeres que en última instancia no son sino agentes contables de poderes exteriores, están destruyendo los derechos humanos. Es evidente que los que estamos aquí somos de izquierdas. Se nos nota, pero lo que estamos diciendo va mucho más allá de etiquetas ideológicas. Estamos diciendo que hay que defender la decencia, la democracia y los derechos humanos. Algunos piensan que la política es cosa de los políticos, unos señores encorbatados que ganan mucho dinero y que encarnan los privilegios. Yo creo que si la gente normal no hace política, al final te la hacen otros y eso es peligrosísimo. Decía Juan Carlos Monedero que toca mover ficha y es lo que vamos a intentar hacer aquí. Un grupo de personas, de compañeros, de procedencias muy diferentes, han dicho que hay que dar un paso adelante y yo lo voy a dar hoy, asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Pero eso solo será así bajo tres condiciones. La primera condición, para que eso sea posible, hace falta un mínimo apoyo popular que establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. ¿Cómo puede la gente decirme que queremos que encabeces este proyecto? En la página web podemos.info, desde este momento, la gente puede manifestar ese apoyo. La segunda condición, apoyarme en esta iniciativa, significa apoyarme para que busque un proceso de unidad. Un proceso de unidad con todas las fuerzas políticas y sociales que durante estos años se han enfrentado a las políticas de austeridad y que han luchado en defensa de los derechos sociales. Ejemplos, organizaciones políticas federalistas como Izquierda Unida, pero también organizaciones como ANOVA, como la SUB, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores y también movimientos sociales y iniciativas ciudadanas. A todos ellos les tendemos la mano para buscar unir fuerzas. La tercera condición es el método. ¿Cómo pretendemos hacer esto? ¿Cómo es posible esa unidad? En realidad, nosotros proponemos un método. ¿Cuál es? Que elija la gente. ¿Qué quiere decir que elija la gente? Pues entendemos que cualquier persona que quiera encabezar un proyecto que pueda servir para traducir la indignación social en poder político tiene que someterse a lo que diga la gente. ¿Eso es hablar de un mecanismo de primarias? Llámenlo como quiera. ¿En qué se traduce eso? Si obtengo el apoyo suficiente, ese mínimo de 50.000 personas, yo estaré encantado de competir amigablemente desde la lealtad con el candidato o candidata que designe cualquiera de estas organizaciones políticas y sociales en un proceso participativo que sea abierto. Por poner un ejemplo concreto, con el candidato o candidata que designara Izquierda Unida, si en un proceso participativo abierto a la ciudadanía esa persona tuviera más apoyos que yo, me retiraré y me pondré detrás de esa persona a sus órdenes. Creo que en este momento una de las claves que toca hacer es dar la palabra a la gente. Antes de empezar a responder a sus preguntas, porque esto no es una rueda de prensa de Mariano Rajoy, me van a permitir que presente a algunas de las personas que nos van a acompañar en esta aventura. En primer lugar, Juan Carlos Monelero, profesor de Ciencia Política, compañero desde hace muchísimo tiempo, que va a ser una de las voces de esta iniciativa. Adelante, Juan Carlos. Saludos a todas y a todos, y un saludo especial a la gente de Ramonal, que nos está diciendo que si se puede y cuál es el camino. Dijo que vedo, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados de la carrera, de la edad, cansados, porque encaduca ya su valentía. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que consombran su luz al día. Entre mi casa y mi camantillada de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espada y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Somos la piedra en el estanque, la palanca que revienta los candados de la política. Somos un verso libre y repetido. Necesitamos la unidad contra el chantaje de la troika y sabemos que quien la impide trabaja contra el pueblo. No es momento de ninguna complacencia. Ya nos hemos cansado de excusarnos a nosotros mismos. Haciendo lo mismo, es absurdo esperar un resultado diferente. Es tiempo de mover ficha. Convocamos a la ciudadanía para convocar a los partidos. Nosotros no somos un partido. Ya hay suficientes. Somos un grito a todo lo que existe. Si no despertáis es porque habéis perdido la necesidad de luchar. Si las mareas agitaron al mundo laboral, queremos agitar el mundo político. No es momento de ninguna complacencia. Lo contrario de la rutina es un reinventarse constantemente. La vida es un regalo que no hay que malbaratar. Y en nuestras democracias nos están robando directamente la vida. Nos expulsan del país. Nos desemplean. Nos precarizan. Nos regresan a la ignorancia. Nos asustan. Nos hacen inferiores. Nos echan la culpa. Y encima nos dicen que no hay alternativa. Como ocurría en la España hace un siglo, los ricos envejecen saludablemente. Y los pobres mueren cada vez más pronto. Tenemos que mover ficha. ¿Por qué tenemos esta sensación de que no se está haciendo lo suficiente? ¿Por qué a cada dentellada que dan nuestros derechos el Partido Popular no se nos hace evidente con quién tenemos que defendernos? Nuestra voluntad es intranquilizar a los satisfechos. No estamos dormidos. Despertamos el 15M. Despertamos con las luchas en Grecia, en Portugal, con las luchas aquí en nuestro propio país. Algunos tienen la voluntad de regresarnos al pasado y producirnos de nuevo somnolencia, como si en los últimos 40 años no existieran. El régimen del 78 está muerto. Ya es hora de enterrarlo. Quien quiera quitarnos el arrojo, decirnos que no es hora, que es inconveniente, que hay que esperar, que hay que hacer cosas similares a las de los últimos años, que vaya a hacer su melancólica reflexión al cementerio. Pero no somos ingenuos. Claro que ninguna elección ahora mismo va a tener efectos revolucionarios. Esto es una piedra en el estanque. Y las piedras salen de una onda, salen de un tirachina, salen de un brazo. Luego tendremos que construir los nuevos puentes. Y los puentes se construyen, por supuesto, desde abajo. Por eso esto no es una lista. Esto es un desafío. Queremos ser un empujón al muro cansado que amenaza con volver a caérselos encima. Tenemos que emocionarnos. Y a mí, Pablo Iglesias, me emociona. Para que todo el vapor de nuestro descontento se concentre en una misma caldera y nuestro país se ponga, de una vez por todas, en marcha. Somos, y parece mentira, el 90%, pero parece que es el pueblo el que está en minoría. La política española transformadora parece conformarse con esperar a que decidan por ella. No es tiempo de migajas. Tenemos que reclamar la tarta entera. Esperar para ocupar el espacio que otros dejen es una irresponsabilidad que la pagaríamos con más precariedad, con más deterioro medioambiental, con más subordinación a los países centrales. Y algunos nos hemos cansado de tanto dolor innecesario. ¿Y por qué es nuestra obligación saberlo? Sabemos que nos están mintiendo. Sabemos que se están enriqueciendo sobre nuestras espaldas. Como decía Pablo hace un momento, que están regalando nuestro país. Que nos ofrecen como único ritmo un trabajo basura con un sueldo basura. Que nos están cerrando las puertas para crecer, para conocer, para encontraros y decidirnos. Y además, sabemos que todo este deterioro está cogido con las únicas pinzas de nuestro pensamiento y nuestro convencimiento. El poder nos tiene más miedo que el miedo que nosotros mismos pensamos que podemos crear. Y mientras decidimos decidimos si les mostramos nuestros dientes, mientras decidimos si el miedo cambia de bando o no, nos hacen leyes para apuntarnos y encarcelarlos. Termino. Nunca he creído en el intelectual encerrado en su torre de marfil. Yo no quiero que mis estudiantes se migren. Yo no quiero que mis vecinos estén llenos de miedo e incertidumbre. Yo no quiero ver a gente buscando en los cubos de basura. Yo no quiero ver a políticos tan lejos de aquellos a los que supuestamente representan. Yo no quiero a mis amigas angustiadas porque han perdido el control sobre su propio cuerpo. Yo no quiero a gente a la que los bancos les quitan los ahorros de toda una vida. Yo no quiero ver a tanta gente con las mochilas en la espalda paseando por nuestras ciudades. Yo no quiero ver a tanta gente en comedores sociales. Tanto anciano poniendo su precaria pensión al servicio de hijos y nietos. Tanta gente, en fin, desesperada. Y tampoco quiero ver a gente que sobrevive sobre las espaldas de otros. A gente que tiene oportunidad solo peleando como gladiadores contra sus iguales. Contra sus iguales aquí o fuera de España. Y ya es hora de que en la arena no queden pendidos los de siempre. Somos, repito, la piedra en el estanque. Y somos muchos. Esto no es contra nadie, sino todo lo contrario. Solo necesitamos unirnos. Tenemos que romper los candados con que las burocracias políticas han sellado nuestra capacidad de atrevernos. Somos la piedra en el estanque. Y esperamos que las ondas lleguen a la orilla y despierten todo lo que aún está dormido. Desperazarnos y demostrar que porque somos el pueblo somos el soberano. Y porque somos mayoría somos alegría. Y por todo eso aquí y ahora mover ficha. Y gracias Pablo por representarlo. Todos los días. Va a tomar la palabra Ana Castaño, un participante en la Marea Blanca. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo, bueno, quería en un primer momento plantear cuál es el origen para que yo esté aquí. Yo vengo de la participación ciudadana desde lo local desde la lucha en defensa de la sanidad pública para la cual trabajo desde hace más de dos décadas. en donde hace ya bastantes años se consiguieron derechos tanto sociales como cívicos. Derecho a la salud que como bien sabéis desde este tiempo se han ido se han ido perdiendo. Vengo también de un sector muy particular que es la salud mental y es desde el barrio donde trabajo desde lo comunitario donde he empezado a participar en las mareas y en diferentes movimientos. Me entusiasma bastante este proyecto tengo que decir que no milito en ningún partido pero como es obvio mi pertenencia es la izquierda el pensamiento de izquierda y precisamente apoyo esta candidatura y como decía me entusiasma porque para mí aúna diferentes subjetividades en torno a lo común que nos habita. Para mí es el momento del compromiso como decía nuestro compañero hay que mover ficha y se hace necesario e imprescindible recuperar la ética de la política me parece algo absolutamente fundamental para mí en esta candidatura que por el momento representa Pablo del Podemos es una oportunidad única e irrepetible de crear puentes con nuestros jóvenes somos responsables de nuestro destino y del legado que vamos a dejar y del legado que vamos a dejar a Teresa Rodríguez profesora sindicalista será nuestra responsable de participación ciudadana a mí me gustaría trasladar hoy aquí cuatro ideas que son sencillas la primera es que de verdad hemos llegado el momento en el que necesitamos saber que sí se puede quienes llevamos años enfrentando los recortes la epidemia de los despidos los desahucios las ofensivas patriarcales y la destrucción del planeta también los recortes democráticos entendemos que la lucha conduce a victorias que por el momento son valiosísimas pero muy parciales y muy débiles y por eso es necesario fundamental generar ilusiones nuevas ilusiones que no desemboquen otra vez en la penúltima traición de un sistema que se alterna para continuar y la necesidad y la necesitamos en un momento histórico en el que es urgente arrancar a quienes nos destrozan la vida las piernas de nuestro futuro necesitamos de verdad comprobar que sí se puede que podemos pasar de la resistencia a la ofensiva que juntas tenemos la capacidad de escribir otro final para el cuento de la crisis hoy por hoy conquistar derechos o incluso defender los que nos quedan supone indefectiblemente eliminar privilegios de aquellos que nos controlan que nos dominan que determinan nuestros destinos de las clases dominantes en este momento poner en práctica política anti-austeridad es romper los márgenes eficientes del sistema hemos llegado a esa paradigma y en esta disputa que estamos acostumbrados a librar en las calles en los centros de estudio y de trabajo en las plazas se hace imperativo dar un paso más a mí me gustaría fundamentalmente hoy aquí hacer un llamamiento a las resistencias sociales al patrimonio común que hemos construido a lo largo de todos estos años en las calles en las resistencias para recuperar una nueva ilusión me gustaría llamar a la gente que lucha y que está cansada de luchar para conseguir victorias que siempre son débiles a dar un golpe en la mesa a mover fichas pero también a mover el tablero sobre el que nos quieren hacer jugar a disputarle a los poderosos no solo las calles que es un espacio donde están incómodos sino también los espacios donde están aportunados donde están cómodos donde son fuertes que son las instituciones la segunda idea que me gustaría trasladar es que se rompió el encantamiento de la transición modélica el día en que millones de personas en pueblos y ciudades dijeron frente a la arquitectura institucional frente a los propios edificios físicos de la arquitectura institucional del 78 lo llaman democracia y no lo es no nos representáis en esta línea romper con el régimen supone no solo luchar contra la dictadura de los mercados contra la deudocracia sino también poner en cuestión las bases sobre las cuales hay límites a la autodeterminación de los pueblos es fundamental defender el derecho a ejercer la de aquellos pueblos que deseen hacer uso de ella y cuestionar el corsé impuesto un día por unas élites que hoy se revelan como sinceramente corruptas la tercera que me gustaría trasladar es la necesidad de recuperar el hilo violeta en unos momentos en los que las mujeres podemos decir que sabemos casi mejor que nadie hasta que punto los derechos que se creen consolidados se pueden poner permanentemente en cuestión por eso es fundamental seguir reclamando fuerte el derecho de la autodeterminación también de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo también de las mujeres que tienen 16 años y recuperar un hilo que se pierde en la historia pero que lamentablemente lleva 30 años repitiendo que queremos un aborto libre gratuito y de sanidad pública la cuarta y última idea que me gustaría trasladar es que tenemos que ser valientes no solo para despertar expectativas este proceso es sinceramente ilusionante sino también para intentar cambiar realmente la vida de las personas su vida cotidiana tenemos la responsabilidad de diseñar herramientas nuevas no solo en las resistencias en las calles sino también en la construcción de un futuro distinto imponiendo también en las instituciones así como en las calles un cambio en la vida de la gente un cambio en su vida cotidiana porque sabemos que hay alternativas que existen y que son de verdad ¿por qué no invertir los esfuerzos el sacrificio el patrimonio acumulado a lo largo de todos estos años contra la crisis en un proyecto como este? Fundamentalmente tenemos que poder decir a la gente que somos gente de fiar que somos gente que nos traiciona que somos gente que se opone a todo tipo de recortes vengan de donde vengan en definitiva creo que es necesario que es fundamental construir una fuerza que sea tan leal a las trabajadoras a los trabajadores como la derecha lo es a la patronal un espacio autónomo de las resistencias sociales alejado de la política profesional para que podamos volver a identificar la palabra política con la palabra militancia y en esa etapa muchas gracias hablaba Bertolt Brecht en un poema sobre los militantes imprescindibles les voy a presentar uno de ellos Miguel Urbán historiador será nuestro responsable de la organización bueno me llama imprescindible porque me toca lo más gris que es el tema de la organización y todas esas cosas yo lo que quería hablar fundamentalmente es de las etapas con las que habíamos previsto la andadura de Podemos y fundamentalmente cómo nos íbamos a organizar las formas de participación porque han sido preguntas que yo creo que sí que la gente se hacía y era normal que se ha respondido lo primero en un primer momento estaríamos en lo que se llama una consulta popular si no concebimos 50.000 personas que digan queremos que Podemos salga la luz que Pablo encabece esto y que se abra un proceso participativo no si la gente no lo ve no seguiremos yo creo que eso es una cuestión en un primer momento fundamental creemos que debe ser un sentido popular el que emane o por lo menos nos permita seguir adelante en esta aventura en esta aventura en donde intentaremos que no solo esté o que intentaremos que podamos estar todas y todos los que nos enfrentamos ahora mismo a este sistema y a este régimen es un primer momento con lo cual lo que pedimos a la gente fundamentalmente es que a través de internet a través de la página web ayude a difundir la consulta popular trabaje con las redes sociales con las que estamos montando para la consulta popular se va a abrir un espacio en donde la gente va a poder proponer actividades va a poder realizar actividades en torno a la consulta y se van a poner materiales para que la gente los pueda autoritar y los pueda trabajar y los pueda difundir en eso un prior momento en un segundo momento cuando vemos que hay un apoyo popular que determina o que cree que podemos debe de seguir adelante es cuando se abriría un espacio de organización ahí construiríamos lo que serían comités de apoyo de Podemos asambleas la idea es construir desde abajo el proceso en donde mezclemos tanto la participación online como la participación física vamos a abrir un sistema de intranet de red social interna para que todo el mundo que se inscriba pueda participar online en la construcción de Podemos así mismo abriremos una vez que pasemos la etapa de la consulta popular una wiki programática para construir colaborativamente el programa de Podemos y el programa de Podemos será el que la gente decida que sea y el que la gente trabaje colectivamente para que eso se pueda llevar a cabo también una cuestión fundamental es decir que esta candidatura nace con cero euros nace con cero apoyo de la banca con cero apoyo de las instituciones y quiere tener el 100% del apoyo popular no vamos a pedir ni un solo euro a la banca que queremos expropiar no vamos a pedir un solo euro a los políticos que queremos echar esto se debe financiar por la gente es otra forma también de medir si la gente cree que esto es un instrumento útil o no por eso pedimos y se abrirá un sistema en la web para que no solo se apoye con la firma no solo se apoye con el tiempo que se puede dar para construir Podemos sino que se financie también por parte de la gente quien financia esto es donde deben de estar las lealtades igual que a la derecha se la financia con sobres la financia a los constructores empresarios banqueros y demás a nosotros y con ellos tienen sus lealtades nosotros nos vamos a financiar con la gente y nuestra lealtad estará con la gente eso es lo que queremos transmitir desde el primer momento una vez que los comités se construyan que la wiki programática avance terminaríamos con un encuentro programático en donde se hablaría de todos estos aspectos el tema organizativo se cerraría el tema organizativo el tema programático y demás simplemente decir que si aquí podemos dar gente un paso adelante pero si la gente no quiere no se podrá y yo creo que podemos y lo que queremos transmitir es que si la gente no nos acompaña esto no será posible muchísimas gracias no se les da engañar por el pacto con el diablo que tiene la persona que les voy a presentar a continuación es joven pero no tanto como aparenta se llama Iñigo Arrejón ha sido asesor de comunicación para varios gobiernos de América Latina será el responsable de comunicación y estrategia política de esta iniciativa buenos días yo creo que todos y todas somos conscientes de que esta iniciativa es atípica nosotros quienes estamos aquí somos perfectamente conscientes de que esta iniciativa es atípica pero somos conscientes también de que es atípico de que es excepcional el momento en el que vivimos creemos que vivimos una situación de bloqueo político que queremos contribuir a cambiar para la que queremos ofrecer una herramienta que pueda ayudar a quebrar creemos que esa situación de bloqueo político tiene que ver con esa paradoja que mucha gente se pregunta tantas veces ¿cómo es posible que habiendo tanto descontento que habiendo descontento tan generalizado que habiendo protestas que han incluido sectores que nunca antes habían protestado ¿cómo es posible que habiendo cundido el descrédito de los que aún no gobiernan no hayamos sido capaces de precipitar el cambio político? Ese bloqueo y esas mismas preguntas ya las sufrieron en Latinoamérica durante su década perdida una década perdida de empobrecimiento y de retroceso democrático antes de que iniciativas también atípicas con gentes de procedencias muy diversas y casi siempre de fuera de la política tradicional se ofrecieran y fueran usadas como herramientas como instrumento para convertir el clamor popular en cambio y la energía en movimiento y las décadas perdidas en décadas ganadas entiendo que esta iniciativa no tiene interés no tiene ningún interés en ser una opción más en el supermercado electoral quiere por el contrario abrir el escenario para el protagonismo popular y ciudadano hemos aprendido ya y nos lo han enseñado los mejores maestros la gente protagonizando la movilización democrática de los últimos años hemos aprendido ya que la solución solo puede venir de todas y todos nosotros y que es un suicidio cederle la menor confianza la menor resignación o la menor entrega a los que en un maravilloso gesto de dignidad el diputado David Zarrón desde la CUP llamaba a lo gástro las próximas elecciones al Parlamento Europeo llegan lo sabemos todos en un momento en un momento anómalo y en un momento grave en un momento de ruptura ya lo hemos dicho de los viejos consensos en un momento de pérdida de confianza a las élites tradicionales y en un momento de suspensión de facto de la soberanía de una situación semicolonial para los pueblos del sur de Europa bajo el dictado de la deuda y de la troika que son digamos los verdaderos mecanismos que hay que quebrar para la ansiada recuperación de la soberanía y de la democracia pero también sabemos que esa gente puede retroceder y se ha citado aquí pero hay que citarlo una y mil veces sabemos que puede retroceder porque tenemos magníficos maestros tenemos los maestros de la movilización de los barranderos de Madrid defendiendo el empleo tenemos los maestros de los vecinos del Gamonal defendiendo su barrio frente a la especulación y sabemos que puede retroceder en esas condiciones hay que saber leer las mejores aportaciones de la movilización ciudadana de los últimos años el escenario social y cultural por debajo ya está cambiando basta escuchar las conversaciones en el bar o en el autobús si quienes todavía desean representarnos las escucharan es posible que se dieran cuenta pero el escenario político no puede permanecer sordo mientras por debajo se está moviendo no puede permanecer sordo debe creemos que debe y que puede ser abierto se puede abrir ese escenario a la reivindicación de la recuperación de la política y de la democracia por la ciudadanía pero para eso hemos aprendido también que hace falta desbordar las reglas del juego político cambiar el tablero y las normas del tablero para que los resultados sean diferentes para que esta vez podamos ganar los peones sin importar de donde vengamos o que preferencias hayamos tenido en el pasado situar la disputa ya digo en otros términos en unos términos diferentes a los de un orden ya caduco del régimen del 78 y de la Unión Europea del secuestro de la democracia y del gobierno contra las mayorías para eso para esa iniciativa es para la que entiendo que se ofrece este paso adelante que nos gusta pensar como un método como un método para el protagonismo ciudadano que solo tiene sentido si es tomado por el protagonismo ciudadano y que no lo tendrá sin él nos parece que es momento los momentos quizás normales son momentos para la prudencia los momentos anómalos y excepcionales son momentos para el compromiso y para los pasos adelante nos parece que este es un momento para el compromiso este es un momento de atreverse este es un momento de sumar con todas bajo una premisa fundamental la del protagonismo y la de la decisión absoluta de la ciudadanía que está queriendo recuperar la soberanía que está queriendo recuperar la democracia que no quiere que le vendan su país sus países a los otros muchas gracias en la televisión normalmente se ve a gente con maquillaje pero para que eso sea posible hacen falta cámaras técnicos de sonido equipos de producción un montón de gente invisible con esto pasa exactamente igual hoy nos habéis visto a los buenos portavoces tomar la palabra aquí pero nosotros no sabíamos absolutamente nada si los militantes anónimos que hacen todo esto posible ellos son realmente los imprescindibles y no quería terminar esta introducción antes de las preguntas sin referirme a ellas y a ellos y a partir de ahora todo suyo y a partir de ahora que nos habéis visto que nos habéis visto Gracias por ver el video